¿Es un vehículo híbrido? ¿Es un vehículo eléctrico? ¿Es un vehículo convencional de combustión interna? Pues sí amigos, sí es un vehículo híbrido, sí es un vehículo eléctrico y sí gasta como un vehículo de combustión interna normal. Con movilidad eléctrica, pero con consumos de un auto tradicional a gasolina, ¿eso es un producto innovador? Bueno, pues vamos a conocerlo. Vengo a 60 y viene ya forzadísimo el motor. Cabrón, acabo de ver al creador. ¿Escuchan? Y así se está escuchando todo el tiempo que le vas exigiendo. Y aquí tenemos la Nissan Kicks e-Power, es un vehículo híbrido como tal, no es un vehículo eléctrico, no es un mild hybrid tampoco, es un vehículo híbrido, solo que es un sistema híbrido en serie, ya que nosotros estamos acostumbrados en nuestro mercado a tener puros vehículos que tienen un sistema híbrido en paralelo, que tanto el motor de combustión como el motor eléctrico entregan la potencia hacia las ruedas, cosa que no sucede en un sistema híbrido en serie, ya que el motor de combustión no está acoplado hacia las ruedas. Este motor de combustión es un motor de gasolina 1.2 litros de tres cilindros que entrega 80 caballos de fuerza y en el motor eléctrico, que es lo que básicamente nos importa en este vehículo, ya que es el que transmite la fuerza hacia las ruedas motrices, nos entrega 100 kilowatts y 207 libras-pie de torque, acoplados a una caja reductora, no tiene cambios de marcha, únicamente tiene una sola relación. Y amigos, bienvenidos a su gustada sección de líneas y curvaturas y empecemos con el diseño de esta preciosa Kicks, que eso debo de admitirlo, me gusta bastante, me gusta mucho más que las otras Kicks que de por sí ya eran algo atrevidas, con líneas diferentes a su competencia, que llamaban más la atención. Empecemos con los faros, que los faros realmente son enormes y empiezan desde, sobresalen desde arriba de la llanta, desde aquí empiezan y vean el tamaño, o sea, aquí esto es prácticamente hasta un descansabrazos, vean la enormidad. No digas mamadas Mary Jane. Y claro, esta parrilla también me gusta bastante, va súper bien con las líneas y el diseño de la carrocería. El logo de Nissan, pero ya el minimalista, que es el último cambio del logo de Nissan. Ahorita no se ve bastante por el tono, pero cuando le pega el sol directamente se ve hermosa la pintura. Tiene un aperlado bastante atractivo, muy bonito. Y bueno, el diseño de los rines, que es un diseño también aluciendo a su esencia eléctrica, pero son rines 17 con llanta Dunlop, 205 y 55 de cama, lo cual también está bastante bien para las calles, sobre todo en los baches, en los topes se sienten muy bien. Tenemos los espejos igual en negro brillante con la direccional y la camarita, porque recordemos que tenemos cámara 360. Aquí los emblemas de E-Power, obviamente en azulito, muy bonito. Sin embargo, lo que más me gusta es la parte trasera. Tenemos obviamente esta carrocería en bitono, con este terminado un poquito mate a los lados y con un spoiler, con un alerón muy bonito, muy atractivo, que me recuerda un poquito a la Juke, inclusive la calavera corrida en grande. También está enorme la calavera y un pequeño difusor abajo con una mini salida de escape, que es así literal, es mini, mini, yo creo que debe ser de .5 pulgadas, aproximadamente. Y claro, también aquí vemos otra vez el logo de Nissan, el nuevo. Aprovechando que estamos en la parte trasera, vamos a abrir la cajuela, pero antes quiero enseñarles la llave, que sí amigos, por fin, por fin Nissan nos escuchó y ya cambió su llave, ya es diferente, pero ahora tenemos un problema. No sabemos si a lo mejor ya alguien la habrá tirado o algo así, pero escuchen, y se siente, o sea, aquí ahorita obviamente tengo todavía lastimado mi dedo, pero se siente, ¿verdad Mr. Producer? ¿Cómo se siente? Se siente de plástico muy ligero, no sé. Pues de materiales muy, muy, este, lo que puedes ver en la llave de una motocicleta itálica. De hecho, si puedes ver, ya se le empezó a despintar aquí, bueno, se empezó a caer la pintura de Nissan, y ve, o sea, no sé qué les pasó, o no sé si esa llave se va por ser una unidad de prensa. No, no sabemos, lo que sí es que sabemos que las unidades de prensa pues sí les dan una joda más que a un carro normal. A lo mejor ya alguno de nuestros colegas ha de haber tirado la llave y por eso también se siente tan endeble, no lo sabemos. Pero no, de los materiales, o sea. Pero en general en los materiales sí se siente, pues se siente, no sé, por lo menos la otra a lo mejor tenía un diseño feo, pero se sentía maciza, se sentía bien. Entonces, pues bueno, la cajuela abre normal, así no es de botón. Y pues bueno, eso sí, tenemos muy buen espacio en comparación a su competencia, que en su momento, por ejemplo, lo fue la Trax también y no tenía nada de espacio. Ahorita vendríamos comparándola con Captiva y pues en espacio sí le gana. Además, me gusta que tiene este tapete para uso rudo. Aquí abajo tenemos el kit de reparación de las llantas. No tenemos llanta de refacción, solamente tenemos este kit, que bueno, nos puede ayudar. Solo que aquí sí difiero contigo, pues ¿por qué le meten una de uso rudo si la camioneta no es de uso rudo? Bueno, este puede ser un extra, puede ser que sea un extra. En general, este se siente bien también, a lo mejor medio equis en algunos lados, pero no se siente mal el material. Bueno, sí, es que mira, no había dado cuenta. Porque este sí se siente corrientísimo, ve, ni siquiera es hule, es este... Es como plástico. ...plástico feo. Pero sí, como dices, abajo trae el normal, entonces la puedes traer, puedes dejar este en tu casa y... Sí, pero... Y cuando lo cargues a tu perro, pues ya lo subes. A mí me gusta, me gusta el uso, la de uso rudo, porque pues así te mantiene bien la alfombra y no se ve mal, se ve bien, nada más cuando la sientes a lo mejor el engomado puede ser. Igual aquí tenemos la leyenda de Ipahue y tenemos estos ganchitos pues para poder poner redes o cuestiones así que no se nos muevan. La tapita pues también se siente bien. Los hilitos de las... No tenemos un brochecito, es literal solamente el hilito, pero bueno, pues... También se agradece por el precio, porque eso sí, en costos, pues no se me hace que esté tan elevado para ser un vehículo eléctrico que estamos acostumbrados a verlos por arriba de los 700 mil pesos y está, pues está en 600. Entonces, bueno, así vemos ese tipo de detalles. Y ahora sí, banda, vénganse, vamos a los interiores. Ya nos encontramos en los interiores de esta Nissan Kicks e-Power. Y bueno, antes de empezar a describir los interiores, quisiera comentarles que de este modelo hay tres versiones. la versión de entrada arranca en los 560 mil pesos y cerramos con la versión tope, que es la que tenemos aquí, que está en los 599 mil pesos. Ahora, ya estando en los interiores, pues nos encontramos con, pues varios elementos que le dan bastante... una vista bastante agradable. por ejemplo, lo que tenemos es materiales como esta piel sintética en el tablero, al igual que tenemos asientos forrados en piel sintética con costuras en color blanco y acabados en negro piano. Sin embargo, también tenemos varios plásticos, y en los plásticos negros todos son plásticos duros que los vemos inclusive en vehículos de entrada de Nissan, como es el March. Por ejemplo, en las tapas de las puertas, a mí me da la impresión de que son muy parecidas o casi iguales a las del March. En la cuestión de la selección de materiales, ya que nada más tenemos un pequeño injerto aquí de pie sintética, sin embargo, el plástico sí se siente como que le falta un poco, le falta algo al diseño, ¿no? No está tan elaborado, a lo mejor una moldura aquí en color aluminio o no sé, que tuviera un poco más contraste en los materiales le ayudaría bastante. Y lo mismo es en el tablero, los plásticos son de color negro, pero es un... pues a mi presencia son como que son plásticos opacos, ¿no? Que no vamos a meternos en que si son buena calidad o no, sin embargo, a la vista nos hacen... lo hacen ver como que más austero, ¿no? Sí, aunque sí podemos decir que son de mala calidad, güey, de todos modos esos güeyes no nos invitaron ni siquiera al evento de presentación. Sí, entonces, por lo menos a la vista, sí hay varios elementos que necesitan ser como que un poco más refinados para el precio de este vehículo. En cuanto a equipamiento, lo veo bastante competitivo, tenemos lo que es control de cruce de inteligente, tenemos lo que es arranque con llave de presencia, tenemos freno de estacionamiento electrónico, tenemos tres modos de manejo, que es el modo eco, el modo normal y el modo sport. Tenemos un sistema de infoentretenimiento con Android Auto y Apple CarPlay, que también un punto a mejorar también en este vehículo es la cámara de reversa, ya que la resolución pues no es la mejor. Y ya no tenemos lo que... tenemos un sistema de cambios pues muy parecido a lo que encontramos en el Toyota Prius, que es un joystick, ya no es una palanca de cambios. En la consola central podemos ver injertos en piel sintética y acabados en negro piano, al igual un descansabrazos que está forrado también en piel sintética. Tenemos un sistema de aire acondicionado, que cabe aclarar que no es un aire acondicionado bisona. Es un sistema monosona. Y bueno, tenemos luz incandescente en los interiores, que a mí también me hubiera gustado que ya fueran de LED. En cuanto a equipamiento, pues es realmente lo que podemos encontrar en cualquier vehículo de sus segmentos. Un detalle que me agradó, amigos, es que los tapetes, como los delanteros y traseros, tienen este bordado en las orillas como tipo azul. Se ve bonito, le da una buena vista. Es un detalle bonito también. No me gusta tampoco que las luces, ahorita aprovechando que está prendida esta, no me gusta que las luces sigan siendo la típica amarilla cálida. Se ve mejor la de LED, entonces, pues bueno. Pero bueno, de ahí en fuera, bien, tenemos cabeceras. Me siento cómodo. Ahorita venía manejando el Inge. Entonces, el asiento delantero está acomodado a su posición y aún así me siento bien. Ya saben que el Inge, pues es un hombre grande. Entonces, pues yo me siento bien, me siento cómodo. Sí podría aguantar un viajecito a Acapulquito, sin broncas. Eso sí, los plásticos de la puerta se sienten medio chafones, medio endebles. No tenemos detallitos de vista ni nada. Todo es en negro. Me gustaba que, por ejemplo, en otras versiones de la Kicks, a lo mejor son los mismos plásticos, pero tienen el detalle de tener otro color. Y eso ya es más agradable a la vista. Entonces, pues bueno, aquí no tenemos nada. Los botones también son de plástico. Este es como de cromada, la manija de la puerta, pero de ahí en fuera todo es en plástico. Eso sí, los asientos también están muy cómodos. Son de piel. Están cómodos. No tenemos descansabrazos. Tenemos aquí una doble salida para poder cargar a lo mejor el teléfono, pero no tenemos salidas de aire acondicionado. Y bueno, amigos, pues es todo. Vámonos ahora a la parte delantera. Pues bueno, amigos, vamos a empezar ahora sí la prueba de manejo. Que vaya que se maneja raro y se maneja diferente. No sé, aquí tenemos cierta diferencia de opiniones entre los mismos testers. Tenemos tres modos de manejo diferentes. Solamente una velocidad, ya que pues es un motor eléctrico, entonces solamente tenemos una misma velocidad. Tenemos modo de manejo el normal, que es en el que está en estos momentos. Tenemos modo eco y modo sport. Solamente en estos últimos dos mencionados, sport y eco, es que podemos activar el modo EV. O sea, se hace el modo eléctrico en donde, pues bueno, podemos ir a cierta velocidad y va cargando la batería. Tenemos un muy buen torque. Son 207, si no me equivoco, mi querido tocayiscos. Correcto. Vamos a ponerlo ahorita en modo sport. Y una ventaja de este vehículo es que, como los eléctricos, nos entrega el torque al instante en el que metemos el pisotón. Ahorita lo voy a demostrar. Aparte, pues bueno, es un vehículo un poco más estable, porque como tiene un poco más de peso, se siente mejor en las curvas. No tenemos a lo mejor detalles muy lujosos, muy fancies, como en otras versiones de la Kicks. Por ejemplo, me hubiera gustado a lo mejor el detallito ese de las bocinas en las cabeceras, ¿no, Mr. Producer? Sí, con el sonido 8D. Con el sonido 8D. Ese hubiera estado fantástico, pero bueno, lo que sí es que sabemos que ya se hubiera disparado más el precio. Estamos hablando de que esta es la más equipada, hablando de la ePower, y es de 600 mil pesos su precio. Y miren. Cabrón, acabo de ver al creador. ¿Jala recios o no? Con los brazos abiertos. Jala muy bien. Se siente muy estable el vehículo. A donde lo mueve, se mueve. Bueno, buen frenado. Ah, aparte tenemos la opción... O sea, ahorita, por ejemplo, está en Drive normal, pero tenemos la opción de hacer de nuevo para abajo... De hacer de nuevo para abajo la palanca, por así decirlo, que es este selector de velocidades. Y entramos en modo Braking, en donde ya tenemos los frenos regenerativos, y esto nos ayuda a cargar la pila mejor. Ahorita la tengo en modo Braking, modo Sport, y vamos a probarla en una curva de subida. No le estoy pisando duro. Y simplemente casi llegamos a los 90 kilómetros por hora. Y aparte se sintió estable el vehículo completamente. Lo único que no me gusta es que, pues como es un motor tres cilindros, 1.2, que aunque no está conectado a la transmisión y el vehículo no se mueve con ese motor, todo el tiempo lo estás escuchando. Y aparte no es un sonido normal, sino que es un sonido como de una moto que se viene forzando al máximo. Entonces... Ajá. Eso, eso, la neta, no me gusta. Aparte de que tenemos... ¿Escuchan? Y así se está escuchando todo el tiempo que le vas exigiendo. El sonido es como el de una Itálica 150 que lo viene percibiendo desde la ministerial, ¿no, güey? Sí, güey. Los municipales. Los municipales. El sonido, la neta, no me gusta. Miren, yo no sé por qué les encanta meterse en sentido contrario. Señores, ustedes se tienen que ir por allá. Ya. Estamos en México, güey. La gente es huevón. No, les vale más, güey. En serio, güey. Y aparte siempre se emputan. Y hasta se emputan, güey. O sea, hazme el favor, güey. Ya quítense. Entonces, de ahí en fuera se me hace un buen producto. Una cosa también que me llama mucho la atención es que yo le llegué a sacar... Y tenemos ahí una foto con la prueba. Yo le llegué a sacar un consumo en computadora, que sabemos que la computadora siempre es más opción. No es tan optimista de lo que pasa en realidad, pero estaba diciendo que eran 33 kilómetros por litro. 33 kilómetros por litro es lo que te está dando una moto, una 150, como dice el Mada. Entonces, es muy buen consumo. Sin embargo, eso es lo que te dice la computadora. Pero ya cuando lo ves bien en números y en papel, no son los 33 kilómetros. Está... Está... No optimista, sino súper hiper optimista. Estamos hablando de que cuál fue el mejor rendimiento que le pudimos sacar, Mr. Producer. Yo le pude sacar 14 kilómetros por litro, casi lo mismo que le sacó al León. Y tiene... Tiene lógica una, porque el motor como va de forzado. Todo el tiempo se está forzando. Y porque la mayor parte del tiempo está prendido el motor de combustión. O sea, como... Este... Yo lo que he notado es que, por lo general, el motor de combustión está... Bueno, ahorita vamos a pasar a otro modo de manejo. Pero, este... El motor de combustión está casi... Únicamente está apagado en el arranque. Pues ya estamos en el timón de esta Nissan Kicks. Y bueno, en cuanto a esas sensaciones de manejo, coincido con el tocayo de que... La sensación de manejo es bastante buena y bastante cómoda. También en cuestiones de visibilidad. Fíjate que... Tanto hacia el medallón... Mientras no tengas un pasajero en el asiento delantero... Y no tengas este... No. Mientras no tengas un... Este... Algún pasajero... Mientras no tengas un pasajero... Todos nos distrajimos ahí. Perdón. En el asiento desmedio, ¿no? En el asiento desmedio, ¿no? En el asiento desmedio, ¿no? Yo sí la quisiera traer, güey. Nosotros la quisiéramos encima. Mientras no traigas un pasajero en el asiento... En el centro del asiento trasero, pues... Tiene bastante buen rango de visibilidad el medallón. Cosa que es rara en vehículos con este diseño. Y en los espejos también abarcas bastante rango... Hacia los lados. Me gusta mucho el tacto del volante, que... Aunque simula un forrado en piel... No es un forrado en piel el volante. Pues sí es de buen tacto. Y, pues... Es un volante muy parecido al que podemos encontrar en el Versa. Que es bastante ergonómico. También la suspensión... Siento que absorbe bien las irregularidades del camino. Porque, pues... No es una suspensión saltona, ni que lanchea. Creo que está bien puesta a punto. Y, pues... Lo único es de que... Si no has manejado antes un vehículo con este sistema... Que la verdad lo dudo, porque... Ahorita creo que la Kicks es la única que... Que incorpora... Y bueno, la Xtrel. La Kicks y la Xtrel son las únicas que incorporan un sistema híbrido en serie. Pues sí puede... Como... Eh... Puede como que sacarte un poco de onda... La respuesta del motor de combustión. Ya que aunque no está acoplado hacia las ruedas motrices... Eh... Pues... Entra... A... A hacer su función de generar la energía. Pero conforme pisas el acelerador... También van aumentando las revoluciones del motor. Y... Eh... Pues... A media carrera del acelerador... Ya van... Ya por como se escucha... Va como unas 4000 revoluciones por minuto... Si no es que más, ¿no? Si, se escucha súper forzado. Que es por lo que digo que es donde pues... Eh... Yo creo que el consumo pues puede... Verse bastante... Afectado. Reducido, ¿no? O afectado. Sin embargo, es mi humilde opinión... Diría mi amigo Elita que le mando un abrazo. No... Eh... De ahí en fuera pues... Eh... También al ser un motor de tres cilindros... Los motores de tres cilindros normalmente al ser de un desplazamiento más... Eh... más reducido, pues tienden a ser más ruidosos y como dice mi amigo el gasero, pues si escuchas en todo momento el ruido del motor y te saca de eso de que ya se siente forzado, entonces hay veces que si no estás familiarizado con la camioneta, pues te hace como dudar, ¿no? sobre todo cuando quieres exigirle por ejemplo en una subida o algo así, pero bueno tal vez lo puedas convencer un poco con manejarlo en el modo regenerativo, que no solamente te ayuda a lo que es la recarga de las baterías, sino también sabiéndolo usar correctamente, pues te ayuda a alargar un poco la vida de tus frenos. Es como un, haz de cuenta que es como en sensación como un sistema de asistente de descenso de pendientes, ¿no? ¿Usted qué opina mi querido Mr. Producer? Bueno, no creo que ya lo dijo él también. Sí. ¿Ya dónde está el clutch para cambiarle a segunda? Algo que sí, este, no sé, podría decir es que me recuerda un poco como a lo que hizo en su momento MW con el i3, ¿no? Solamente que la única diferencia es que el i3, pues sí lo puedes enchufar, que me hubiera gustado que fuera un buen detalle en la e-Power. Que no necesitaras enchufarlo, que le puedas echar la gasolina y todo, pero puedas enchufarlo para tener más autonomía, ¿no? Ahora, yo creo que en unas condiciones de manejo cordial, por ejemplo ahorita que la estoy ocupando en modo EV y en modo de freno regenerativo, creo que te puede ayudar un poco a, ahí sí, a mejorar la autonomía y también a forzar mucho el motor de combustión. Lo que sí es que el freno regenerativo no se siente como el del Leaf. ¿Te acuerdas que el Leaf nada le soltabas el acelerador y se frenaba solo? Y este no, este sí sientes cómo se está dejando. Y de hecho el modo EV le dura 3 kilómetros. ¿Ahí está? Sí. Se le apaga la carga y se le apaga la carga y se está prendido otra vez el motor. Es correcto. Sí, de hecho casi casi que tienes que estarle apriete y apriete y apriete y apriete. O a lo mejor es que nosotros no entendemos cómo hacerlo, cómo manejarlo bien. Pues yo digo que así bajo las condiciones en las que pueda operar lo mayor posible el freno regenerativo. Por ejemplo aquí te ayuda a ir monitoreando en el tablero lo que es el flujo de energía. Si lo ves aquí, ahorita tanto el motor está entregando suministro a las baterías como el regenerativo cuando se enciende la llantita. Es de que está haciendo la función y cuando deja aquí de, este, y bueno, se apaga, se apaga la línea de suministro del motor cuando no lo está haciendo, ¿no? Entonces hay que ir jugando como que un poco con eso para sacarle el mayor provecho. Pero si manejas como desquiciado, pues quién sabe qué consumo te pueda dar, ¿no? No, pero es que el problema es que tú no vienes manejando. Sí, vengo a 60 y viene ya forzadísimo el motor, güey. Por ejemplo, le tienes que ir soltando. Aunque bueno, una de las mejores ventajas es que traes las placas de híbrido con la hojita. Entonces eso te exenta de muchas cosas, te exenta de verificación, te exenta de... Si quieres hacer otra vueltecita de tu caño, ponlo si quieres en modo eco para que lo manejes también en modo eco. No, sí, en lo manejé. Entonces te exenta de muchas cosas. Por ejemplo, allá le puedes sacar tu, este, el taje especial y ya te cobran la mitad en las casetas, ¿no? Entonces eso es algo bueno. Sí, pero yo lo que les digo ahí en casita, ¿ustedes se sentirían bien de traer esa placa sabiendo que gastan igual o más que un carro de combustión? O sea, tú, por ejemplo, tú éticamente te sentirías bien exentando la verificación sabiendo que estás gastando lo mismo que con tu Kia Rio o con tu... Más bien, sí, más bien, o con tu Nissan March, no te veas tan lejos. ¿Tú podrías dormir robustamente a las noches sabiendo eso? O más bien, lo que hay que preguntarnos, pues uno, uno como quiera, ahora sí que aprovecha los beneficios. Más bien, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cuáles son las indicaciones, cuáles los requerimientos que tiene el gobierno para poder ponerte esas placas? Porque ahí es donde las marcas, entonces, como bien es, porque es un negocio a final de cuentas, entonces, las marcas tienen que aprovechar este tipo de cuestiones para poder, pues ahora sí que aumentar sus ventas, ¿no? Entonces, ahí es más bien problema de que, ¿cuáles son los requerimientos para poder tener estas placas? ¿Y qué es lo que le está pidiendo el gobierno a las marcas para poder tener estas placas? Y si realmente valen la, o se las merecen, como dice el Mr. Producer, ¿no? ¿Realmente se las merecen? Yo me sentiría hasta mal. Es como los que traen las BMW X5 con su motor V8, pero como traen una mini batería, ya son este Mile Hybrid y les dan la plaquita de... Sí, y lo que hizo Audi en su momento también. ¿Usted, doctor, se sentiría bien éticamente trayendo este carro con su placa de ecológico? Sabiendo que no es tan ecológico y aparte, súmale el gasto del litio y de todo eso, del plomo que contamina más... Que termina contaminando más. Pues no es algo de ética, yo no lo vería... Bueno, obviamente sí, sí entra en un tema como de ética. Yo no lo vería de así, yo vería como de que me gustó el carro y pues lo compro. Aunque sabiendo de que a lo mejor ya en la realidad sea equivalente a un vehículo normal. Este... Pero, ¿cómo te digo? Pues no sé. Está difícil, es un tema complicado. Pero, este, lo que sí es que es muy... O sea, como producto, es muy... Tiene sus buenos beneficios. Aparte de que te está dando un buen consumo, que ya sacarle 17 kilómetros por litro ya es un muy buen consumo, la verdad. Vas cómodo, tienes buenos terminados. A lo mejor no son los terminados como la Kicks convencional tope. Pues no. Pero en precio, pues estamos hablando de 600 mil pesos y por eso ya traes un eléctrico. Entre comillas. A mí eso me agrada. Y la verdad, sí me gustó el carro. Tiene un buen desempeño. Dándote un buen consumo. Digo, si diera los 33 kilómetros por litro que dice en la computadora, sería súper espectacular. Pero pon tú que por más, este... Por mejor rendimiento que le puedas sacar, que sean unos 20 kilómetros, está súper de lujo. Y con los beneficios... Porque tienes la comodidad de una SUV. Sí, tienes la comodidad de una SUV. Y aparte, pues no gastas en... Que la verdad, la verificación, o sea, no es algo de ética, pero sí es un robo. Sí. Es un robo, eso de la verificación, eso del refrendo, la tenencia, todo eso es un robo. Sí, pues sería como un... Un hack. Un hack. Un hack, sí. Un bujo. Un bujo. Un bujo. O recuperar algo de lo que ya te robaron. Sí, exacto. Exacto. Pero bueno, amigos, pues ahí está. Ya saben que ustedes son los que tienen la última palabra. Ustedes son los que deciden. Les hacemos la cordial invitación de que vayan a su concesionario Nissan. Que vayan, si es que les atrae, vayan, conózcanla, véanla, manejenla. Pídanles una prueba de manejo. Inclusive, si quieren, hasta un propio financiamiento. Hagan el experimento. Chequen qué tal, chequen si les conviene. Muchos de estos vehículos, pues son a la larga. A la larga obtienes realmente, pues, un buen beneficio. Y bueno, ya, es todo, amigos. A la larga te acostumbras, ¿no, güey? A la larga te acostumbras, como dice Mr. Producer, ¿no?